Un total de 1,297.5 kilogramos de marihuana y 2 kilos de cocaína fue el resultado del conteo final que venía en los 46 bultos dentro de una embarcación que fue interceptada gracias a una rápida y oportuna acción de los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas. Se trató de una embarcación tipo panga que se desplazaba a 198 kilómetros de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur del país. Luego de una intensa persecución por parte de los uniformados y gracias al apoyo aéreo recibido por parte de Estados Unidos, se logró la interdicción de esta nave, sin nombre ni matrícula visible y en la cual se halló además de la droga una importante cantidad de combustible, el cual se utilizaría para abastecer la embarcación y lograr el ingreso a aguas costarricenses. Los sujetos detenidos son de nacionalidad nicaragüense, costarricense y un colombiano. En lo que va del año, se han incautado dos toneladas y media de marihuana y 641 kilos de cocaína.